Buenos días gente linda de toda Bolivia, prepárense que hoy tenemos un programa de infarto, un programa que va a dar mucho miello. Con ustedes, Pura Vida. Buenos días Bolivia, ¿cómo estamos? Buenos días. Arrancamos un programa tenebroso, un programa prácticamente hecho para no cardíacos. Miren nada más cómo la tenemos a Jimenita, cómo la tenemos por ahí a nuestra querida chef hermosa Nicole. Hay alguien que está apuntando por ahí, Pablo, Pablito, ¿cómo se vino el día de hoy? Allá están Rosarito, Chuchita y el Conde de Transilvania. ¡Muy bien, señor! ¡Torazco! Realmente estamos llenando de alegría. Oiga, qué bárbaro, qué bárbaro. Da miedo, da miedo. Bueno, saludar a todo el equipo, a toda la gente, por favor. Hoy no se muevan de Pura Vida, que le tenemos muchos regalos. Nos vestimos toda Pura Vida con actos diferentes. Nosotras estamos de sexys, la verdad. Nicole y yo hoy preparadas bien, bien sexys. Y bueno, los varones están que van a asustar, ¿no? Señores, hemos venido a poner orden acá. Voy a probar un par de invitados. ¿Vio en Cochabamba y en La Paz está Avatar? Ahí, mira. ¡Muy bien, chicas! Ustedes también. Miren, miren qué linda es esta. ¿Qué divina es esta? ¡Fantástico! ¡Avatar, te amo! Mirá Avatar. Es Marce, Avatar. ¡Guau, qué buen traje! Señores, esta es la realidad. Lo hemos ocultado durante cinco meses. ¡Esto es lo que somos! Y bueno, llegó el momento que nos vamos a nuestros lugares. Lo invito a Pablo. Venga, Pablo. ¡Ay! ¡Dios mío me mata! Y Chuchita se quedó para... Chuchita, ¿qué hace ahí? ¡Guau, guau! ¿Qué? Ya puede. Ya puede. Pero volando. ¡Volando! ¡Yo me estoy volando! Oiga, de verdad, de verdad que me asusta. ¿Y dónde dejó su escoba, Chuchita? Voy a poner acá. Está ahí afuera. ¿Al lado de la mía? Está al ladito de su auto. Ah, de mi escoba. De su auto al ladito. Ah, biencísimo. Chuchita. Verdaderamente muchísimas gracias a todos los televidentes. Nosotros estamos tratando de brindarles todo lo mejor en este día de Halloween. Disfrazándonos. Viéndonos diferente a como nos ven todos los días. Pero antes de eso, quiero que por favor, a cada uno de ellos, le demos un gran saludo. Porque hemos trabajado muchísimo para ver el luz de cada uno. ¡Impresionante! Está increíble hoy. ¡Impresionante! Increíble. Mire, vamos a verlo. A ver, hola. Aquí está con nosotros. Desde Transilvania. El señor Conde. El que chupa sangre. Condenado. El condenado. Sisto Nolasco. Oiga, Franklin. Usted va haciendo las presentaciones una por una. Tengo que agradecerle desde el principio. Tengo que agradecerle, de verdad, al Salón Anita, que se lucieron. Anita, muchas gracias, de verdad. Y están hoy todo el día haciendo maravillas. Sisto, das miedo, te diré, por favor. Al ladito de Sisto Nolasco. No quiero. Rosario, que hoy día no se vino vestida de nada. Perdón. Sí. Se vino. Se vino. ¿Qué le pasa? Es una de las brujitas más sexistas que hemos visto. Ahí está. ¿Dónde está mi esposa? Ella es la personaje principal de Harry Potter. Yo hice un hechizo para ahora, traerles a un pequeño brujito aquí. Señores, con ustedes para toda Bolivia. Mira, por favor. La verdad de las verdades, si ella fuera la marinera, yo quisiera ser el Titanic. Hágame, por favor. Ahí está. Mire nada más. Qué marinera más bonita. Después le vamos a decir cuál es su lado de espanto. Juan. Víctor, ¿cómo se llama mi traje? Son peanut girls. ¿Te acuerdas las muñequitas que dibujaran en los años 50? Así que todas eran como marineritas y todo. Ella es una peanut girl. Cintura chiquita, buenas piernas. Es como Betty Boop. Es Betty Boop. Betty Boop. Gracias. ¿Cuántos son Betty Boop? Más o menos. Sí, señores. Por fin descubrimos quién era realmente. Mucho tiempo pasó para saber que él era un gánster. Es Al Capone. Es Al Capone. El padrino. Al Capone, los vestidos de Sandra. Oiga, hágame el favor. Ahí está con nosotros Pablo Llanos. Déjate el bigote. Está entre... Se parece entre Dick Tracy... Se parece entre Dick Tracy y Capulina. Oiga, ¿qué pasa, por favor? Con ustedes. Ya tenemos el personaje original del juego más odiado por mi persona. Candy Crush. ¡Candy Crush! ¡Candy Crush! ¡Candy Crush! ¡Candy Crush! Aquí está Nicole. Nuestra Chever. Muy linda. Yo quiero decirle una cosa a Nicole. Deje de ocultarnos su verdadero rostro y venga, sé así. ¡Increíble! Por favor, por favor. Aunque, aunque no lo crean. Ella fue la primera bruja en toda la historia de las historias. Por favor. Prácticamente nunca la había visto tan original. Chaca, 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 chaca. Con ustedes, Chichita, la brujis. ¡La bruja de Fler! ¿Dónde está mi sobrina? ¡Hola, chuchita! ¡Hola, chuchita! ¡Hola, chuchita! ¡Ay, qué desubicada, chuchita! ¿Qué le pasa? ¡Hola, hija! Y bueno, seguimos de terror porque en Cochabamba está nuestra querida Marcelita. Miren qué originalidad. Ahí está Avatar. ¡Me encanta, me encanta! ¡Hola! ¡Vamos, Marce! ¡Oiga, por favor! ¡Basta! ¡Mire la colita! ¡Basta, oiga! ¡Qué bonita que está! Obviamente, falta Sandra que está disfrazada de Gasparín. Es fantasma. De Gasparín. Bueno, ya estamos todos presentados. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora, Fabrín. Llegó el momento de que nos vamos hoy, Halloween, en Pura Vida, los titulares. Pero, por favor. ¡Basta! ¡Para la hora! ¡Basta, oiga! ¡Basta!